Música Hoy la huella te trajo hasta el Hotel Sheraton Para presenciar Expedition 4x4 Toyota Y por supuesto hablamos con los representantes de Line Up Tucumán Quien nos cuentan todo acerca de este fantástico evento No te podés perder esta nota por supuesto por la pantalla de la huella Música 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 Gerente de Ventas de Line Up ¿Cómo está? Bienvenido a la huella Bueno, muchas gracias Saludos a toda la audiencia de la huella y a ustedes ¿Cómo andás vos Florencia? Muy bien, por suerte, muchas gracias por preguntar ¿Nos podés contar la importancia que tiene hacer este tipo de eventos? Mirá, son eventos que últimamente no se están realizando Porque son eventos costosos Y nosotros hemos apostado mucho a la Expedition 4x4 Para brindarles un servicio más a nuestros clientes Donde se les enseña un manejo seguro Viene gente especializada, profesionales de Buenos Aires Que los tiene Toyota Argentina hace muchos años este servicio Y bueno, hoy estamos desarrollando un curso teórico práctico A donde acá en el Hotel Sheraton le brindamos la parte teórica Y ahora se van a una pista Donde se les va a hacer una prueba dinámica Para que vean cómo es el funcionamiento Y se les explique todo lo que se les estuvo mostrando ahora en la parte teórica Estas charlas las dio un grupo del señor Guillermo Nin Que es una persona profesional de estos Y hace más de 30 años que está trabajando en el mercado Y hace aproximadamente 20 años que está con Toyota Argentina Música Nosotros venimos creciendo mucho Hemos tenido muy buenos años Aún hoy con la situación del país que no es de la mejor Seguimos creciendo Estamos en unas instalaciones nuevas Hace un año que hemos pasado de tener una concesionaria De 3.400 metros cuadrados a una de casi 10.000 Con todo el mobiliario nuevo Toda la estructura nueva Estamos creciendo Estamos profesionalizando la empresa Porque creemos que es la mejor manera de seguir creciendo Y de poder mantener Todo esto que hemos ido construyendo a través del tiempo En estos últimos años Un saludo a toda la audiencia de La Huella Y muchas gracias por compartir con nosotros este momento Música Música Ahora tenemos el gusto de conversar con Paul Hoffer Secretario de Seguridad Ciudadana ¿Cómo está? Bienvenido a La Huella Muchas gracias Bueno aquí la verdad que compartiendo esta formación Que está realizando Toyota Específicamente Y en esta oportunidad Nos ha tocado a la policía de Tucumán Para bueno darle Mejores condiciones de formación Para el personal hoy Que está desplegado en el sistema 911 Para el grupo 0 Que son quienes cuentan con estos vehículos Que son quienes vengan a la policía de Tucumán Que se lea la policía de Tucumán Seguimos recorriendo este evento y ahora tenemos el gusto de hablar con Guillermo Unín, instructor de Toyota. ¿Cómo está? Bienvenido a La Huella. Buenos días, muy bien, disfrutando de este día de sol. La verdad que nos tocó un día espectacular. Sí, la verdad que está bárbaro, hay muy buena participación de gente. Bueno, bien, nos gustaría que nos cuente de qué se trata este evento. Expedition 4x4 de Toyota es una actividad que hacemos hace más de 10 años. La idea es llegar al cliente, en este caso son empresas, son grandes clientes en cuanto a flotas, para uso de trabajo. Y la idea es contarles cómo utilizar el vehículo de la forma más segura posible. No es una instrucción de manera que no le enseñamos a manejar. Simplemente le contamos cómo manejar la camioneta que usan todos los días de forma segura y sacar el mayor provecho de la misma. Y a lo largo del día de hoy vimos que dieron charlas capacitando a las personas. Comenzamos con una recepción, luego hacemos una parte teórica, después de la parte teórica ya nos vinimos acá al campo. Preparamos acá en el campo un circuito especialmente para lo que tiene que ver con la instrucción y poder hacer estos ejercicios. Y en este momento está la gente haciendo todos los ejercicios. Hay cinco vehículos, hay Hilux, CW4, Prado, como para que vayan probando y que vayan viendo qué es lo que tendrían que hacer. Aplicar lo mismo que vimos en la parte teórica. La importancia de esto es fundamentalmente la de tratar de que el cliente incorpore el concepto de seguridad. Que un vehículo de doble tracción es un vehículo más seguro. Simplemente que hay que utilizar todas las herramientas que tiene, que muchas veces se desconocen. Básicamente es eso, es llegar al cliente desde el concepto de seguridad de un vehículo 4x4. Medición 4x4 de Toyota, ¿cuántos días dura? Comenzamos hoy viernes, dura viernes, sábado y domingo. Calculamos que va a haber más o menos 250, 280 personas. Bueno, la verdad que queremos felicitarlo porque estamos viendo que todo es un éxito. Sí, la verdad que está muy bien, la convocatoria es muy buena y está mucha gente anotada para los próximos días. Un saludo para la huella. Un saludo para la huella. Nos encontramos con Miguel y con Pedro que se acaban de bajar de la camioneta. ¿Cómo están? Bienvenido a la huella. Bueno, buen día, muy bien. Bueno, me alegro mucho. La verdad que me gustaría que me cuenten cómo la pasaron y cómo vieron esta experiencia. Bueno, la verdad que para nosotros es excelente porque nosotros estamos permanentemente con Toyota de hace muchísimos años. Pertenecemos a la empresa minera lumbrera. Y bueno, para nosotros lo primordial es la seguridad. Entonces, hacer este tipo de eventos y conocer más el equipo, el tipo de equipo que nosotros tenemos en la lumbrera es excepcional para nosotros. Ampliando más la experiencia en cuanto a seguridad, porque realmente tenemos tantos equipos allá en la mina nosotros. Entonces, continuar aprendiendo con esta gente que está realmente especializada en lo que hace manejo y seguridad, a mí realmente me reconforta y es una muy buena experiencia. Un saludo para la huella. Que continúen los éxitos. Un saludo para la huella. Un saludo para la huella. Ahora tenemos el gusto de hablar con Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido a la huella. Mira, todo bien. Acá andamos practicando un poco lo que es el manejo 4x4. La vida está aprovechando la oportunidad de estar detrás. Contanos, ¿qué te pareció esta experiencia? Mirá, muy buena. En el sentido que nosotros andamos mucho con las camionetas. Y con el asesoramiento que están dando los chicos en la parte del manejo. Contanos en qué consistió la prueba de hoy. Mirá, en la prueba de hoy hicimos tipo slalom, lo que es la prueba de frenado, también con la DS, pruebas, todas esas cosas. Y la camioneta que estuvimos manejando, que es una camioneta automática, digamos que es una experiencia nueva para nosotros, que nunca la hemos hecho anteriormente. Un saludo grande para la huella. En este momento estamos con Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido a la huella. Hola, buen día. Muy bien. Adrián, ¿podrías contarnos de dónde sos? De Tafí del Valle, de la empresa EVE. Ay, qué lindo. Bueno, contanos qué te pareció esta experiencia. Muy buena, realmente muy linda. Nos enseña a utilizar las herramientas, todos los beneficios que tiene la herramienta, que es para nosotros una camioneta 4x4. Bueno, ¿podrías contarnos también qué hiciste en esta prueba? Utilizamos el vehículo en un plano inclinado y sorteamos distintas dificultades. Realmente muy linda. Nos encontramos con Rubén Ávila y con Juan Costilla. Una experiencia muy linda, porque aprendimos a conducir el vehículo por distintas dificultades. Somos de la Administración Montero, de la empresa EVE. Bueno, es la primera vez que nosotros participamos en este tipo de capacitación. Yo creo que es bastante bueno, porque nosotros tenemos en la empresa, en la Administración tenemos un solo vehículo que es 4x4. No sabíamos bien todos los beneficios que tenía. Nosotros lo utilizamos, pero no le damos todo el uso que, bueno, me explicaron aquí los muchachos. Así que, muy bueno. Nos encontramos con Carlos y con Hugo. Cuénteme, ¿qué le pareció esta experiencia? Muy buena. Es una experiencia inolvidable. Muy buena el circuito, la práctica y todo. Y es experiencia, ¿no? Un aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!